Muy buenas noches, Miguel. Y hay que recordar que la clínica de COPECO es la única que funciona en el país. Es así que hay que aprovecharla y hay que ponerle mucha atención a la salud y sobre todo en el tema del dengue. La doctora Amy Polanco, que es la médica de clínica COPECO. Doctora, muy buenas noches. ¿Cómo está la situación de dengue específicamente en la clínica de COPECO? Si nos pone al tanto directamente porque tenemos 408 casos acumulados hasta el momento. Muy buenas noches. Buenas noches. Hemos tenido ahorita una incidencia aumentada de los pacientes con dengue. Ahorita se están viendo de manera exagerada todo paciente que tenga fiebre, todo paciente que tenga náuseas, pacientes con vómito, dolor abdominal. Los incitamos a que vengan a la clínica porque realmente se nos están complicando bastantes pacientes. Entonces, ¿un promedio de cuántos pacientes están viendo ustedes por turno directamente? ¿Usted que está en la hora de la tarde? Más o menos 25 o 27 pacientes cada médico y somos tres pacientes, tres médicos, perdón. ¿Y de esos cuáles vienen con síntomas de dengue? Tal vez unos 10 pacientes. ¿Solo hoy cómo está la situación del tema de dengue? Hemos tenido sus cuatro o cinco pacientes como dengue y algunos como sospecha, como síndrome febril en estudio. Una vez llegue el paciente, ¿cuál es el proceso que se sigue en la clínica de COPECO? Lo primero, cuando detectamos a alguien que tiene cualquiera de estos síntomas, es mandarle a hacer su hemograma, en primer lugar. Todo paciente que tenga más de dos días de fiebre, entonces ahí sí, sin necesidad de hemograma, nosotros podemos manejarlo como dengue. Pero igual, el hemograma es crucial para un paciente, para ver cómo están sus plaquetas y evitar que se compliquen. ¿Posteriormente? Después de eso, se están haciendo chequeos todos los días con estos pacientes hasta que sus plaquetas vuelvan a aumentar. ¿Ha habido necesidad de estabilización aquí de los pacientes? ¿Reventilo a los hospitales en el atrante? Sí, aquí en la mañana creo que teníamos estabilizados cuatro pacientes con dengue y creo que se refirió una paciente con dengue también. ¿Cómo están los turnos con el personal médico? ¿Cuántos hay en horas de la mañana? ¿Cuántos médicos hay en horas de la tarde? ¿Cuántos hay en horas de la noche? Somos cuatro médicos por la mañana, tres médicos por la tarde y un médico cada noche. ¿En este momento va a haber cambio de tubo? Sí, a las siete de la noche entra el médico de guardia. ¿Qué quiere decir? ¿El tema del dengue en qué pacientes está viendo acá más común? ¿En qué edades? En todas las edades están viendo, desde niños hasta ancianos. Entonces, ¿recomendaciones aquí al paciente? ¿Cuáles son por parte de ustedes los médicos? Que se venga inmediatamente todo paciente, como le dije, que tiene fiebre de más de dos días, que tiene dolor de cuerpo, dolor en las articulaciones, vómitos, dolor abdominal, alguna erupción en la piel, que se vengan inmediatamente para acá para poderles dar atención. Bueno, y en este momento nos sorprendimos porque si hay gente en el interior del inmueble. Sí, hay bastantes personas todavía dentro. Gracias a la doctora Amy Polanco, que es médico general de la Clínica Ecopeco. Nos acompaña a Xavier Pineda, que es microbiólogo. Doctor, específicamente, el tema ya de las pruebas, ¿cómo está en este caso? ¿Cómo están las últimas dos semanas? Muy buenas noches. Buenas noches, audiencia. Sí, fíjense que últimamente hemos tenido una incidencia alta, ¿verdad?, de casos de dengue. Sí, actualmente creo que hemos procesado más o menos unas 30 pruebas rápidas de dengue, las cuales como 12 más o menos salen positivas, ¿verdad? ¿Están positivas, son rápidas? Están positivas, sí. Pruebas rápidas, positivas, sí. ¿Esto en las últimas dos semanas? En las últimas dos semanas, así es. ¿En qué población estamos hablando? ¿De qué edades? Pues, como dijo la doctora Amy, pues en todas las edades. Niños, personas, adultos mayores, igual la enfermedad no discrimina por edad, siempre ataca por igual. ¿Se levanta la prueba y luego a dónde se envía? Se levanta la prueba, nosotros mandamos el suero a la región, ¿verdad?, a la región. Hace PCR para dengue, ¿verdad?, para, ¿cómo se llama? ¿Reactivos? Para los reactivos, sí, claro, y para confirmar los valores, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se detiene el resultado? Más o menos unos 3, 4 días. La región está mandando los resultados. Estas son pruebas rápidas, pero para ya descartar si es positivo o ya dengue grave. Claro, la región allá lo que hace es una tipificación de los serotipos que andan, son 4 serotipos los que andan aquí actualmente en el país. ¿Cuántos microbiólogos hay acá? Dos, uno en la mañana y uno en la tarde, que es su servidor. ¿Y usted hoy solo cuántas ha visto? Hoy he visto 5 pruebas y de las 5, 3 positivas. ¿Y se sigue el seguimiento con la doctora aquí, con todo el personal médico? Sí, claro. Se remite el paciente de nuevo con el médico para que siga otras indicaciones, ¿verdad? Y aprovecho a decir también que ya pronto vamos a tener de nuevo los hemogramas, ¿verdad?, que eso ayuda bastante tanto al médico como a la población. Bien, gracias a ambos, doctora de microbiología, Xavier y también la doctora Amy. Esto es lo que le puedo informar Miguel a esta hora, 6 con 50 minutos, se mantiene habilitado los tres turnos por parte de lo que es la clínica Ecopeco, que funciona en Barrio Inglés, en la ciudad de La Ceiba, bajo la jurisdicción del gobierno central. Vamos con usted, Miguel, a esta hora de la noche, junto a las imágenes de Jonathan Rivera.